Bueno, volvemos a Alemania desde donde estamos emitiendo este noticiero aquí en este país después de que Alemania haya registrado su tasa más alta de nuevas infecciones por coronavirus. Esta tasa de infección de 7 días ha aumentado por primera vez a más de 300 casos por cada 100.000 personas, es decir, 100 más que la semana pasada. El número de personas en cuidados intensivos también está aumentando y los médicos instan al gobierno a tomar más medidas aquí en Alemania. Las 13 partes en conversación para formar un gobierno de coalición. Recordemos que todavía no está presentado el gabinete aquí en Alemania. En estos momentos esta coalición está discutiendo medidas para detener el aumento de contagios. Muy bien, y este alarmante incremento aquí en Alemania ha puesto en alerta a las autoridades y a todos los hospitales. Laura Iglesias está con nosotros, nuestra analista política. ¿Podría Alemania, qué tal, buenas noches? ¿Podría este país acabar confinando a los no vacunados como ya lo ha hecho Austria a partir de este lunes? Bueno, aquí en Alemania los partidos que negocian la formación del nuevo gobierno, que va a promulgarse probablemente en diciembre, pues esos partidos no descartan imponer restricciones temporales solo para los no vacunados. Pero aquí, después del 25 de noviembre, cuando queda sin efecto la ley de emergencia promulgada durante la pandemia, el gobierno ya no va a poder imponer confinamientos generalizados ni tampoco toques de queda nacionales. Se está escuchando mucho aquí en Alemania estos días que es una pandemia causada por los no vacunados, pero hay que decir que ellos no son los únicos que contagian. También los vacunados pueden contagiarse del virus y transmitirlo. Lo que sí que es indiscutible es que los no vacunados sufren con mayor virulencia ese virus. A quien más daño hacen los no vacunados es por tanto a sí mismos. Y desde las UCIs se está informando en Alemania de que la mayoría de los pacientes que están ahí son personas sin vacunar. Sajonia, por ejemplo, tiene un porcentaje de no vacunados del 40%, ni más ni menos, y está a punto de dar la alarma por la saturación de estos hospitales. ¿Cuáles son ahora los planes para frenar aquí los contagios con estas cifras que tú me acabas de dar? Bueno, pues para frenar esta cuarta ola, que es la que está golpeando a Alemania con más dureza de todas las que ha habido desde el comienzo de la pandemia, pues los partidos que están negociando para formar ese nuevo gobierno socialdemócratas, verdes y liberales lo que quieren es aplicar nuevas restricciones a la vida pública, ya que no van a poder decretar un confinamiento nacional. Y algunos de sus planes ya han empezado a llegar a la prensa, como el de exigir un certificado de vacunación, certificado de haber pasado la enfermedad o un test negativo para poder entrar en el transporte público. Y también quieren exigir la vacunación obligatoria al personal que cuida a ancianos o a niños en jardines de infancia, porque tratan con grupos especialmente vulnerables. Recordemos que los niños más pequeños, por ejemplo, los niños hasta los cinco años no pueden recibir la vacuna. Pero lo cierto es que en Alemania está imperando la confusión entre las normas ya vigentes y las que van a estar probablemente vigentes. Y además con la retirada de esta ley de emergencia, cada Estado federado vuelve a tener la potestad de dictar sus propias normas que ya nos confundían al comienzo de la pandemia y que según parece van a volver a confundir aún más a la población. Laura Iglesias, muchísimas gracias por este análisis sobre el COVID-19 aquí en Alemania.